Más adelante van a ver cómo convertí un proyecto mío en 2017 en una canción de FATE y un artista secreto que van a ver al final Y luego pasé a esto Yo hacía videos de música, hice por unos años pero antes de empezar a hacer esos videos tuve que empezar a aprender a usar el programa y resulta que nunca borré los proyectos No me imagino a Germancito produciendo este Doopstep raro 2 Y eso es todo lo que tengo Ese es el resultado de mis pensamientos Swag, Swag 2, Swag 3 Pero es que yo ya estaba preparándome un álbum o qué, el álbum del Swag Me da curiosidad el tururú Me contrataron para hacer una canción para un juego móvil gratis y ya se me olvidó o qué Ojo que tienen drop, a ver qué es Siento el hype Esto suena a música sin alma que usan para enseñar los hoteles en esos videos Nooo, y además le añadí una flauta Ya definitivamente esto es música para tour de hotel Swag 3 A ver, para qué voy a irme a Swag 1 o Swag 2 si tengo el 3 No sé qué concepto, alterno conceptual artístico tenía sobre el Swag Pero cuando pienso en Swag, no me imagino esta música Lo peor es que los comentarios son tan aleatorios que yo me imagino ese típico comentario que pone ¿Soy yo o soy la única persona que realmente le gustó Swag 3? ¿Cómo decidiría que estuviera en Spotify? Estoy ansioso por escuchar Swag 4 Esto lo hice en el mismo rango de tiempo que la otra No, 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 no Esto está muy feliz A ver, sí tiene forma Simplemente cuestionable Por alguna razón un día dije Voy a samplear La vida es un carnaval de Celia Cruz Y salió esto Recuerdo que esta fue la primera canción que yo le enseñé a Jaime en el colegio Y no sé qué habrá pensado Pero me dijo Siga, siga así Bueno, tal vez no así Pero siga esforzándose No me van a creer El final sirve perfectamente para clases de Zumba Esto no lo toco Esto se llama Trap Me imagino que es mi primer intento de Trap 2017 Ojo, esto ya es otro año Son otras ligas 2017 acaba Bunny estaba dándole duro al Trap Pero yo también ¿Usted qué cree? Yo no me quedaba atrás Creo que sí me estaba quedando atrás Se llama Something Oh, ya me acuerdo Este es un remix Este también lo saqué Aquí siento que ya había empezado a mejorar un poquito No está mal, la verdad No es algo que yo escucharía Pero tiene forma Me gusta esta parte Esto mismo Pero lo pasé a House Algo tipo Freed Again Lo hice mucho más rápido Suena horrible Corté y reordené aún más el audio que ya estaba cortado y reordenado Y quedó algo así Modulo el volumen para que sube y baje Y bueno, hice una base House simple Con la base suena algo así Y ya está Este lo hice muy poco Así que ahí se ve todo pequeño el proyecto Está muy Tomorrowland Tengo un proyecto que se llama Indie Al lado de uno que se llama Loquera Y nada más tienen un día de diferencia No, no, no Esto es un dolor de cabeza ¿Qué tipo de interés telar a Disney y Jumanji es esto? Si ese es el Indie Y no sé qué hay en el Loquera Confundido, no sé qué pensar Por un momento pensé que había hecho algo bueno Tenía que de verdad hacerlo tan desastroso Ok, hay otra parte Hay como 40 mil drops ¿Este es el drop o no he llegado al drop? No entiendo Estoy confundido No sé qué estoy sintiendo Es increíble lo desordenado que está este proyecto Le hice una a otro y todo Es increíble Hubo una melodía que sí me gustó Esta, esta creo que no está mal Esto está medio Alan Walker Creo que esta parte en específico es arreglable Lo que hice mantener medio parecido Pero no igual Pero es la misma melodía Para que suene más actual lo hice en un género actual Que es el Hyperpop Que no a todo mundo le gusta Y si usted no lo conoce se lo puede definir muy fácilmente Tengo dotes de explicación Consiste en autotune Sintetizador Distorsión Glitch Y que no suene comercialmente aceptable Esto empieza como con un riser Así que automaticen los sonidos Para que empiecen desde más disimulados A que se noten más No sé si notan un sonido medio agudo Que ustedes dicen Eso suena raro Como dañado Eso es Hyperpop Aquí agarré un montón de la melodía Pero lo hice más simple Y con otro sonido Y bueno El ritmo es Hyperpop Yo sé que soy un rarito Y ustedes saben que yo soy un rarito Así que ya me da igual Confesar que los mini sonidos extraños En las canciones Me generan mucha satisfacción Escuchen este Uff ¡Suscríbete al canal! Es que esta parte ¡Qué delicia! Ay no Pasito perrón Creo que este definitivamente Se va a llevar el top 1 cringe Me quiero morir Tampoco es que era tan asqueroso Produciendo Es que por alguna razón Se descuadró las vocales No sé ni qué está ¿Qué estoy diciendo? No sé No puedo creer No puedo creer Apreciamos esto Apreciamos esto Muero por escuchar esto Que se llama Reggaetón Creo que soy alguien Que no sigue Las normas Las definiciones De la sociedad Y si yo quiero decir Que esto es reggaetón Pues es reggaetón Solo para hacer un poco Después le convertí Este proyecto mío Del 2017 En una canción de Fercho Hay una parte Donde uso mi voz Como melodía Así que vamos a conservar eso Pero lo vamos a usar Bastante diferente Escuchen esto No sé ni qué es Paren esto ya Yo lo que puedo ver de acá Es esta melodía Que si quito esta Y solo dejo esta Ojo Yo escuché esto Y dije Fercho Conservé esa melodía Que hice hace años Y lo junté Con elementos De reggaetón Moderno Esto es lo que hice Con la grabación Del 2017 De mi voz Lo hago más agudo Y hasta la madre De efectos Reggaetón Entonces tendríamos Una intro así Agarré la misma melodía Que había hecho Y la estiré Entonces es más lenta En esta parte Y suena como Más fuerte Y más seco el sonido Como este video Trata sobre ver Producciones Antiguas mías Entonces escribí Una poesía Que trata sobre Pensar en el pasado Y extrañar A una culona A ver Es que tiene que ser Como Fate Me grabé Con la intención De suenar Como Fate Aunque yo no sueno Como Fate Para después pasarlo A una inteligencia artificial Así que así suena en crudo Estaba extrañándote En el party Pensándote Y luego pasé a esto Estaba extrañándote Ah Para que vean Usted que me está criticando Como sueno Todo tiene sentido Así que así es como Convertí un proyecto mío El 2017 En una canción de Fate Y un artista especial Que van a escuchar Estaba extrañándote Estaba extrañándote En el party Pensándote Pero ya, yo sé Estaba, estaba, te vete Te fuiste Pero negué No volvete a ver A ese culo Ya le hago ofrenda Pa' que entienda Su manera Que aprenda Si quiere que aprenda Cuando quiera En el party O en la tienda Entonces nos vamos Solo a mis piezas Y comienza Turbolencia Rotea Y ya está sin prenda Cara buena Pero traviesa Careta bonita Pero peligrosa Estoy en la uni Pero se la goza Intocable Lili Cadeza 24-7 Vive en mi cabeza She say me cool Where you at? Suede 3 Sara Javes Beast Defender You're wet Perfume Paco Rabanne La bebita más tonic Todos están en tuning Duró toda la morning